¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y como esperaba les dije otra aplicación de utilidad que tanta buscaban y que veo que mucha gente me preguntaba y veía también en blogs y en otras páginas veía que querían y que no y no se decidían pues como ustedes vieron en el título vamos a ver una aplicación que nos permita ocupar al máximo nuestra pantalla quitando estos botones aquí que se vayan automáticamente para abajo y lo mismo esta barra de acá arriba que ustedes puedan observar que también desaparezca para que tengamos una pantalla más grande y aprovechar toda la pantalla que se nos otorga pues bien es una aplicación totalmente gratis ah antes de empezar el video denle a esa campanita que aparece en su teléfono para que notifiquen mis videos cuando yo subo porque estoy subiendo videos diarios y siempre es variado de todo unboxing, review, juegos y todo todo así que campanita, campanita, ahorita, campanita, 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 campanita bien esta aplicación se llama full screen podrían ponerle pero es un nombre medio complicado vamos a observar salgamos un ratito y es full ssrn free tiene su versión de paga pero no le encuentro diferencia creo que solo para quitar publicidad si no quieren publicidad pues ya saben que es sin wifi pero esta de aquí nunca me pidió root ni nada por el estilo verá bien si venimos a la aplicación para borrar los datos para que puedan observar que no me pide para nada acceso root que es libre de root antes todo esto se podría lograr cuando eras usuario root pero ahora cualquier persona lo puede hacer si es root o no es root vamos a abrirla como dice por primera vez como pueden ver aquí nos dice te permite utilizar cada pixel de tu pantalla para brindarte es una gran experiencia vamos a activarlo aquí una vez nosotros cogemos ya activamos y ya tendremos acceso y como pueden ver sale esta pantallita donde podemos quitarle donde dice clic y vieron como aprovecho el máximo uso de lo que es la pantalla se ve todo o sea desaparecen lo que son los botones porque en realidad solo le das para acá arriba y ya te vuelve a aparecer lo que es los botones es una aplicación no le veo tanto uso para mí porque no me agrada mirando si pueden ver no puedo ver lo que son las letras solo me dejen color blanco pero es como que si tuviera igualmente los botones ahí si ves tengo el espacio libre pero debería ver esto que dice versión 3.300 no veo esto de aquí es con la versión full con la versión pro para mantener la pantalla activa creo que quizás teniendo la versión pro tú puedes ocupar este espacio aquí que solo te eliminan los botones como puedes ver acá también estos botones pero igualmente no se ve el B300 como te dije eso es algo que no me acaba de gustar aquí porque cuando yo hacía por medio de acceso root yo lo utilizaba igualmente me salía aquí el B300 tendría que salirme notándose pero no digamos yo solo hago para arriba y van a ver no se me desplazan los iconos para acá abajo entonces es como que pero bueno para ver si tú quieres ver videos vamos a ver aquí en Twitter bien puedes ver que aquí se hace vuelta lo que es negro lo mismo que nada solo desaparecen los botones pero puede que algunas personas les esté gustando esta aplicación de aquí solo para desaparecer y tener que se vea mucho mejor la estética puede decir o sea tienes que verle varios puntos de vista por eso yo estaba entre subir esta aplicación o no porque va a decir de qué sirve tener esta aplicación que me quite esos botones si no estoy ocupando toda la pantalla o sea tienes toda la pantalla libre si la tienes libre como puedes ver pero no la tiene sin función por ejemplo es como que si yo todavía tuviera aquí los botones si ven pero puede que les sirva si ustedes compra o se prueba la versión pro como ustedes saben yo no me gusta falsificar lo que son las aplicaciones yo siempre me gusta apoyar a los desarrolladores yo compro las aplicaciones y está aquí como que no me convence comprarla pero si tú deseas lo que es comprarla para ver si te funciona lo que te estoy diciendo aquí puede que sirva con la versión pro y ya te esté bajando los iconos y todo porque siempre hay ese detallito cuando son versiones pro que te da ese beneficio de tenerla comprar a la versión pro que sería muy sencillo pero como te digo si utilizas root y quieres hacerla en modo inmersivo ahí si te va a funcionar todo lo que es esto de aquí te va como quien dice modo inmersivo pero aquí tú ves con esta aplicación no ves el versión 3 puntos no es cierto pero con modo inmersivo en root si lo vas a poder observar porque ahí si vas a ocupar toda la pantalla pero aquí solo lo que te hace es desaparecer los botones para que tú tengas una amplia visión de los colores pero así es esta aplicación creo que comprándola se podría hacer no sé si ustedes quieren que las compren y averigüen más a detalle esta aplicación pueden decirla aquí para yo comprarla y examinarles y darle un top de utilidades esta nueva aplicación de aquí pues eso ha sido todo amigos espero que te haya gustado de o sea dame tu comentario como puedes ver no defendí tanto esta aplicación pero alguna gente o hay varios la estaban buscando o sea yo espero tu comentario para que tú me digas aquí cómo te crees que esta aplicación si sirve no sirve como siempre espero tu comentario si quieres que la compre avísame para comprarla por lo legal y si tú estás ansioso por probar eso ahí puedes buscarla en google como ustedes saben ya saben estar full y tú puedes dejar también tu comentario aquí abajo para saber cómo te fue sin nada más que decirte amigos pero de un próximo vídeo y hasta la próxima hasta la próxima